Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Gloom y bienvenidos todos hoy al noveno episodio y última misión de la campaña del 93 de Call of Duty 2 para Java. Ardua batalla se llama la misión, Dios no quiera que sea un coñazo, así que a por ella. Vale, vamos a ver qué tal. Túnez, vale, casi las 8 de la mañana, yo estoy dormido siempre, todavía. Salud, perdón, coño. Pan con aceite. Vale, es el agente de mi amigo, está en el ataque con artillería pesada. Un momentito que me están poniendo un mensaje, un segundito, voy a responder, que es que es importante. Vale, ya he vuelto. Muy bien, artillería pesada. Muy bien. Hostia, joder, joder hermano, joder hermano. Vale. Arruina un pelotón y termina la posición de las armas antiaéreas con tus prismáticos. Vale. Bueno, por lo que yo veo, las misiones de los británicos son mucho de prismáticos, ¿no? Vale, pues paso. Ah, no. Tocaste el lujo porque tengo las armas de mierda. Joder. Bueno, épico el combate, la verdad. Eh, joder. Esto ni el Modern Warfare 2 2022 que se nos viene, gente. Este gameplay es muy complejo, ¿eh? Nada que ver con los juegos actuales de la saga. Joder. A veces lo pienso y digo, oye, estos juegos quizás en la game... Hay francotero y los árboles ahí delante. Seguidme, ¿vale? ¡Hostia puta! Ah, pero yo cómo... hostia, ¿y cómo sí que me dan? Mi puta idea. Vale, le rezamos adiós simplemente. Le rezamos adiós, gente. Le rezamos adiós simplemente. Le rezamos adiós simplemente. Le rezamos adiós simplemente. A lo que iba Este juego en la Game Boy Advance Con esta perspectiva y con una mayor capacidad Yo creo que hubiese salido El juego mucho mejor O sea, literalmente Podría haber salido un juego No sé si conocéis, había un Medal of Honor Que yo jugaba mucho de, hostia, que me revintan Que me revintan el culo Hay un Medal of Honor Vale, para la Game Boy Advance No fue el primero que seguí Había uno que era Free Person Shooter, pero era muy chafa Y yo estoy hablándome de una versión Vale, hostia, que bien, vale Ahí, ahí, bien, seguidme Debemos reunirnos con otro pelotón para preparar el ataque Muy bien, pero mi pregunta es ¿Yo cómo llego ahí? Ahí viene Vale, me curo Pues nada Ok ¡Hostia! Vale ¿Y yo cómo? Gente ¿Yo cómo? Vale Ah, vale, nada Yo creo que esto es simplemente así, ¿no? Tipo No lo sé Están todos aquí a pelotas No sé qué coño hacer No me quiero mover tampoco No quiero perderle tiempo Mi vida Si han cesado o no Vale, voy a moverme Vale, no sé qué va a pasar Pero bueno Yo creo en Dios En fin Soy tu pastor Vale, creo que más un efecto especial, ¿eh? No creo que sea algo Complejo del gameplay En fin, coño Que siempre Siempre ¡Ay! ¡Qué asco! Siempre Me corto, tío Lo dejo de hablar de ello Había un Medal of Honor Tal Para la Game Boy Advance ¿Vale? Que tenía Que era desde esta perspectiva Pero era más fluido Era Era como un Run and Gun ¿Vale? Tipo Por un ejemplo Mi Bueno, mi Run and Gun favorito Que es el Metal Slug ¿Vale? Era de ese mismo estilo Pero De Medal of Honor Y yo digo Oye, os imagináis eso Pero con Call of Duty Digo Digo, a ver Los de DS Tampoco sean la Divina Papaya Pero joder No estaba mal, ¿no? Para ser la Nintendo DS No Yo al menos En su día Lo logré disfrutar bastante Pero joder ¿Vale? Me van a matar Me van a matar Si mi grupo Logra Atirles un poco O algo ¿Vale? Ese está más muerto ¿Ok? Este de aquí Que yo creo que Si me acerco Este de aquí Lo mato, ¿no? Vale, pues yo retrocedo ahora No sé si moriré Pero yo voy a retroceder Porque creo que eso Más que nada Es como un efecto especial, ¿no? Pero si no ha matado Ningún compañero mío Yo creo que eso Es adorno Es un adorno visual No es Nada especial, creo Vale, cobramos más salud Espérate porque lo jodido Luego va a ser Lo último O sea Destruir los Los antiaéreos Vale Me van a matar A mis compañeros Porque obviamente No estoy yo aquí Para Hacerme el suicida Y pues nada Aquí vamos Aquí vamos Hacernos los hombres Obviamente Se necesitan hombres aquí Y la puta madre Vale 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 Podemos avanzar ya, ¿no? Y ya estamos Cerca de la recta final Joder Y me van a dejar el culo Como un colador Corre, 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 vale Contra más lejos esté Mejor Vale Creo que estoy dándole a un compañero Pero bueno Hay que hacer sacrificios siempre Vale Ha caído ya Uno No sé cómo darle Estoy a esta distancia Ahí Recarga Vale, pero Rápido Vale Aquí le vamos a dar Ahí Perfecto Si no viene Vale No me lo creo, tío Por Posicionarme en un mal lugar Pues nada Voy a intentar repetirlo Y desearme suerte Por favor Pues bueno Gente Ya estamos de vuelta Vamos a destruir Los Antiaéreos Por fin Empezamos con el Primero Bueno Ha sido muy sencillo Simplemente me he colocado Sobre común Por esta Por este lugar Y ya está Voy a ponerme por aquí Para que no me dé la Bueno Queda confirmado Que eso es un efecto visual Simplemente Supongo yo Así que Muy bien Vamos a por el siguiente Que serás Tú Vale Hostia Voy a quedarme por aquí Tranquilito Y listo Vale No Joder Hermano Joder hermano Vale Muerto Voy a esperar que termine de explotar bien Para acercarme Que me puedo morir ahí En esa explosión Vale Y ahora El último que queda Ahí Listo Vale Me he quedado por aquí Nuevamente Y Que no se quede bugueado Es lo único que pido Que la última misión De la primera vez Se me quedó bugueado Que esta segunda No por favor Vale Me he hecho mucho Muchocho Parece que me he dejado el camino Para las tropas pesadas Misión cumplida Completada Perdón Pues nada Por fin Campaña del 43 Terminada Ya hemos acabado La mitad Del juego Por lo menos La mitad de la campaña Ya están hechas Vale Y listo Y ahora nos quedaría hacer Dos misiones del 44 Y pues ya está Sin que nada Espero que os haya gustado Esta Campaña Que hemos hecho hoy Y nada Nos vemos mañana Con la del 43 Sin que nos vemos Y hasta la próxima